El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. El hombre bueno recibe el favor del Señor, pero el intrigante recibe su condena. Nadie puede afirmarse por medio de la maldad, solo queda firme la raíz de los justos. La mujer ejemplar es corona de su esposo, la desvergonzada es carcoma en los huesos. En los planes del justo hay justicia, pero en los consejos del malvado hay engaño. Las palabras del malvado son insidias de muerte, pero la boca de los justos los pone a salvo. Los malvados se derrumban y dejan de existir, pero los hijos de los justos permanecen. Al hombre se le alaba según su sabiduría, pero al de mal corazón se le desprecia. Vale más un don nadie con criado que un don alguien sin pan. El justo atiende a las necesidades de su bestia, pero el malvado es de mala entraña. El que labra su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto es un imprudente. Los malos deseos son la trampa de los malvados, pero la raíz de los justos prospera. En el pecado de sus labios se enreda el malvado, pero el justo sale del aprieto. Cada uno se sacia del fruto de sus labios y de la obra de sus manos recibe su recompensa. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende el consejo. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. El testigo verdadero declara lo que es justo, pero el testigo falso declara falsedades. El charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. En los que fraguan el mal habita el engaño, pero hay gozo para los que promueven la paz. Al justo no le sobrevendrá ningún daño, pero al malvado lo cubrirá la desgracia. El señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. El hombre prudente no muestra lo que sabe, pero el corazón de los necios proclama su necedad. El de manos dirigentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. La angustia bate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. El justo es guía de su prójimo, pero el camino del malvado lleva a la perdición. El perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. En el camino de la justicia se halla la vida, por ese camino se evita la muerte. El hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. Quien habla el bien, del bien se nutre, pero el infiel padece hambre de violencia. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. El perezoso ambiciona y nada consigue. El dirigente ve cumplidos sus deseos. El justo aborrece la mentira. El malvado acarrea vergüenza y deshonra. La justicia protege al que anda en integridad, pero la maldad arruina al pecador. Hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Con su riqueza el rico pone a salvo su vida, pero al pobre no hay ni quien lo amenace. La luz de los justos brilla radiante, pero los malvados son como lámpara apagada. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. La esperanza frustrada aflige al corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Quien se burla de la instrucción tendrá su merecido. Quien respeta el mandamiento tendrá su recompensa. La enseñanza de los sabios es fuente de vida y libra de los lazos de la muerte. El buen juicio redunda en aprecio, pero el camino del infiel no cambia. El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. El mensajero malvado se mete en problemas. El enviado confiable aporta la solución. El que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende a la corrección recibe grandes honores. El deseo cumplido endulza el alma, pero el necio detesta alejarse del mal. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necio se junta, saldrá mal parado. Al pecador lo persigue el mal, y al justo lo recompensa el bien. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedan para los justos. En el campo del pobre hay abundante comida, pero esta se pierde donde hay injusticia. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. El justo come hasta quedar saciado, pero el malvado se queda con hambre. Proverbios capítulo 14 La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye. El que va por buen camino teme al Señor. El que va por mal camino lo desprecia. De la boca del necio brota arrogancia. Los labios del sabio son su propia protección. Donde no hay bueyes, el granero está vacío. Con la fuerza del buey, aumenta la cosecha. El testigo verdadero jamás engaña. El testigo falso propaga mentiras. El insolente busca sabiduría y no la halla. Para el entendido, el conocimiento es cosa fácil. Mantente a distancia del necio. Pues en sus labios no hallarás conocimiento. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos. Pero al necio lo engaña su propia necedad. Los necios hacen mofa de sus propias faltas. Pero los íntegros cuentan con el favor de Dios. Cada corazón conoce sus propias amarguras. Y ningún extraño comparte su alegría. La casa del malvado será destruida. Pero la morada del justo prosperará. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero que acaban por ser caminos de muerte. También de reírse duele el corazón. Y hay alegrías que acaban en tristeza. El inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. El hombre bueno, el premio de sus acciones. El ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por donde va. El sabio teme al Señor y se aparta del mal. Pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. El iracundo comete locuras. Pero el prudente sabe aguantar. Herencia de los inexpertos es la necedad. Corona de los prudentes el conocimiento. Los malvados se postran ante los buenos. Los impíos ante el tribunal de los justos. Al pobre hasta sus amigos lo aborrecen. Pero son muchos los que aman al rico. Es un pecado despreciar al prójimo. Dichoso el que se compadece de los pobres. Pierden el camino los que maquinan el mal. Pero hayan amor y verdad los que hacen el bien. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. La corona del sabio es su sabiduría. La de los necios su necedad. El testigo veraz libera de la muerte. Pero el testigo falso miente. El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. El temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Gloria del Rey es gobernar a muchos. Un príncipe sin súbditos está arruinado. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. El corazón tranquilo da vida al cuerpo. Pero la envidia corroe los huesos. El que oprime al pobre ofende a su Creador. Pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. El malvado cae por su propia maldad. El justo halla refugio en su integridad. En el corazón de los sabios mora la sabiduría. Pero los necios ni siquiera la conocen. La justicia enaltece a una nación. Pero el pecado deshonra a todos los pueblos. El Rey favorece al siervo inteligente. Pero descarga su ira sobre el sinvergüenza.